Golpe militar para desplazar a los realistas del naciente Congreso de Chile, ¿no es verdad? ¿Quién era políticamente Cristóbal José Miguel Carrera? A ver, Carrera llega a Chile bien tarde dentro del proceso revolucionario, ¿verdad? Porque ya se había iniciado en 1810 y hay que hacer una salvedad. Carrera no buscaba desplazar a los realistas, buscaba desplazar a los moderados. Porque de hecho el golpe de Estado de septiembre de 1811 es un golpe para derrocar a la mayoría moderada que controla el Congreso Nacional. Claro, que no eran independentistas sino que eran partidarios de autonomía. De autonomía, pero eran fidelistas de todas maneras. Y efectivamente las elecciones del Congreso las pierden los revolucionarios. Intentaron hacer un fraude que no les resulta en un momento y eso orquesta una acción militar mayor. Y eventualmente de hecho el Congreso termina siendo cerrado por Carrera. Ahora, ¿dónde lo podemos poner nosotros dentro del espectro político? Evidentemente Carrera es un revolucionario, pero al mismo tiempo también es una persona que pertenece a la elite nacional, a la elite criolla. Y por lo tanto, a pesar de lo revolucionario que sonaría en su momento las ideas que él propugna, que en algún momento allá al final de su vida termina coqueteando con el federalismo dentro del sistema republicano, yo te diría que Carrera de todas maneras buscaba mantener los privilegios de su propio grupo político. Revolucionario, entre comillas, desde el punto de vista que sus ideas independentistas más que fidelistas tuvieron rápido auxiliar en Chile. Eso estaba germinando total. A ver, claro, lo que pasa es que la postura carrerista y la postura de los revolucionarios al principio es bien minoritaria, que va evolucionando con el tiempo hasta lograr masa crítica en 1818. Pero claro, en ese periodo de siete años, digámoslo, y como lo decía el profesor Pinto, claro, hay una evolución bastante grande en cuanto al pensamiento político dentro de la misma elite. Pero no hay que olvidar, salvo por algunos espacios pequeños, digámoslo, de acción de los estratos populares, el movimiento revolucionario está dirigido por la elite nacional. Ahora, Carrera encabeza el gobierno de 1811... De 1811 en adelante. En adelante, en la patria vieja en general, casi toda, ¿no? Hasta 1813, claro. Y dicta en 1812 el primer reglamento, intento de reglamento constitucional, Macarena, que declara fidelidad a Fernando VII, pero dice algunas otras cosas, que marcan claramente el ideario de Carrera de separarse, ¿no es verdad? Voy a leer acá, dice que la autoridad es supremacía de las autoridades nacionales y la no injerencia de ningún Estado extranjero en los asuntos del país, ¿vale? Es decir, de facto es una declaración de independencia casi. No, de independencia en el sentido de separarse, pero no todavía autonomista con respecto a España. Yo creo que ahí lo que está haciendo Carrera es la primera vez que da cuenta de que Chile puede autogobernarse interinamente, y lo que está haciendo es separándose un poquito del Virrey Abascal, ¿ya? Ahí hay un guiño hacia las autoridades españolas en el Virreinato, digamos. Claro, se te vino a la cabeza. Sí, lo que pasa es que, claro, pero fíjate tú que el lenguaje del reglamento es bien disímil. Son 27 artículos. 27, 27. Y una introducción. Claro, es bien disímil porque en un momento tiene un lenguaje muy moderado, muy partidario de la Unión, etc. Pero, por ejemplo, tiene un artículo que es el artículo tercero y después el artículo quinto. El artículo quinto es el más importante porque dice, claro, el tercero dice que el rey es Fernando Sérquimo, el rey de Chile, pero después dice, no le reconoce jurisdicción alguna a cualquier otra autoridad... De un Estado distinto. De un Estado distinto. ¿Y él, cuando habla de Estado, habla del Estado de España o del Estado de Chile? En realidad es más radical porque dice que de ninguna autoridad fuera del territorio de Chile. Del territorio. Y en ese sentido, como bien decía la Maca, está hablando de Abascal. Está hablando de Abascal, pero también está hablando de la Junta Española, digamos. O sea, ellos van a ser leales a la legitimidad del rey mientras el rey esté preso. En ese sentido son separatistas, pero todavía no son autonomistas. Bueno, estamos hablando de la patria vieja, Gabriel, en lo que se conoce como la patria vieja, que dura hasta el desastre de Recagua, ¿no? El 14.